Almas certificadas, eso que te rompan el alma, tiene también sus ventajas, pues cuando llega la calma, no se abrirán heridas viejas, cada día trae su enseñanza, aprende de las experiencias, manda al diablo la tristeza, respira nuevas esencias, con nadie me compares, no lograrán mis medidas, en el mundo no hay dos pares, solo tú y yo, almas certificadas, solo yo te acaricio con letras, solo yo te llevo al cielo, nunca a aguas impuras, a tu noche le quité el velo, ahora en la calle no te caes, en mi alma estás bien fuerte, en el frío con tu piel me cubres y me alejas de la muerte, ahora nadie te tira al piso, pues ya besaste el suelo, si ese tonto ayer no te quiso, yo muy aplicado, sigo tu vuelo.